Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más malvado. Bueno, ya falta muy, pero muy poquito para el 2 de noviembre y la llegada de Andrés Calamaro a Posadas. Hace poquito lo escuchábamos mencionándonos que tomaba yerba misionera. No uruguaya. O sea, no uruguaya. No uruguaya. Hoy hablábamos de eso, que los uruguayos quieren robar todo, pero no. Andrés Calamaro nos lleva misionera. No sabías que tomaba mate. No sabías que tomaba mate. Pero como el 90% de la población argentina. Sí, 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 pero bueno, Calamaro es especial. No todos toman mate. No todos toman mate. En nuestro caso sí, acá todos toman mate. Roquero que toma mate. Viste que era un roquero matero. Exactamente. Tenemos una notición en realidad para contarles, porque si entran a nuestra cuenta de Instagram, arroba tv2 emisiones, se van a encontrar una publicación que es nada más y nada menos y nada más que un sorteo. Tremendo. Pero vos dirás, ¿un sorteo de qué? Porque viste que el sorteo tiene que ser fuerte. Un sorteo de una guitarra de Andrés Calamaro. Nada más y nada menos. Atención a los fanáticos. Una guitarra autografiada y acceso exclusivo a la prueba de sonido de Andrés Calamaro. Y es muy, pero muy fácil de participar. Ahí estamos viendo la publicación de Instagram. Si querés, con los requisitos, que es muy sencillo, Guada, los interesados deberán seguir a las cuentas de límiteprod, arroba redproducciones, arroba tv2 emisiones y derekmiller85 en Instagram. Darle like al post del sorteo y comentar etiquetando a un amigo. Solo eso, chicos, para ganarse la guitarra de Andrés Calamaro. Nada más y nada menos, como decía Guada. Y de paso ya, por supuesto, andá reservando, buscando, comprando entradas porque el anfiteatro va a explotar. Exactamente. El 2 de noviembre, un recital imperdible. Lo volvemos a ver a Andrés Calamaro. Y en el caso del sorteo, es el 25 de octubre. Así que, Guada, esto para los que están mirando al otro lado, es en Instagram, Facebook, aplicación específica. Estamos viendo en Instagram la publicación, arroba tv2 emisiones. Imperdible, ¿eh? Pasos súper sencillos. Falta, bueno, cada vez menos para el sorteo y para el recital. Sí. Para escucharlo. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Estamos a nada. Guada, y te pregunto, así, de modo, como si estuviese al otro lado. Si yo etiqueto a un amigo, ¿está bien? Si etiqueto a cinco amigos, ¿está bien? ¿Hay algún límite? ¿Cuántos más tengo más posibilidades? ¿Cómo es? Cuantos más amigos etiquetas, más posibilidades tenés de ganar. Dale like y ahí etiquetar a tu mamá, a tu primo, a tu amigo, a tu amiga, a tu no. Mata todo, 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 porque te va a poder llevar una guitarra autografiada por Andrés Calamaro, además del pase exclusivo, a ver la prueba de eso. Qué expectativa, qué emoción para los fans y para los que. En realidad, Calamaro atraviesa varias generaciones a esta altura, ya, ¿no? Tenerlo nuevamente aquí en Posadas al Salmón y nada menos que en el anfiteatro. Soy propietario de tu lado.